Cuando continuamos con el líder de la televisión popular, el equipo de producción ha decidido que el distinguido señor Villalobos y quien habla, abordemos, le demos una pincelada a esta monstruosidad que ha impactado la República Dominicana entera y la región, la muerte de Leslie Rosado, una mujer hermosísima, talentosa, íntegra, con 36 años de edad. Me parece que hace bien el equipo de producción porque este tema no puede pasar de manera fugaz, hay que profundizarlo un poco y ya lo usé. Gracias Michael, buenas tardes. Yo le comentaba a Ericko que desgraciadamente cuando suceden estas tragedias, por lo menos en mi caso, todos saben de dónde vengo, yo sufro un déjà vu porque siento que ya lo viví. Casos como el de Leslie en Venezuela han ocurrido muchísimos, muchísimos, de compañeros, de colegas, de gente de la vida diaria. Y me preocupa mucho lo que estoy escuchando y lo que estoy leyendo en las redes, sobre todo porque el tema se ha enfocado en un asunto hacia la reforma de la Policía Nacional. Y yo aquí quiero hacer una pausa porque hace cuatro años yo elegí un país para crear a mi hija y yo dije, claro, mis dominicanos, los de toda la vida que hemos visto en mi país, los amigos, gente buena, gente bonita, que es la mayoría. Y somos iguales. Pero es la mayoría de este país. Pero me está preocupando este enfoque de hay que reestructurar la policía, hay que reestructurar la policía. La policía tiene, y sí seguramente tiene mucho que reestructurar la policía. Yo lo primero que reestructuraría, si hablo de reestructurar la policía, es que el ser policía se convierta en un orgullo y no en una solución a una necesidad. Como en otros países, que ser policía es muy difícil y hay que estudiar mucho, pero además están muy bien remunerados, muy bien formados. Y no que el muchacho que no tiene otra salida diga, bueno, yo me voy a meter a policía para rebuscarme. Por ahí empezaría yo. Y entender que eso es un problema social, que es lo que me preocupa. Pudo ser un guagüero quien hiciera esto, pudo ser un colmadero quien hiciera esto. El hecho de andar armado y de reaccionar de esta forma, sea cual sea el caso, porque no quiero entrar en lo que sucedió en la investigación, porque todavía no está claro, es algo que realmente nos tiene que preocupar. Cómo alguien puede entender que tiene el derecho a disponer de la vida de otro. Y lo vemos desde chiquito. Y sí está en la formación. Y sí está en los valores. Y creo que eso es lo que tenemos que reestructurar. Creo que eso es lo que tenemos que reformar. Y creo que es donde más nos tenemos que preocupar. Porque vengo de un país que se nos fue de las manos como la arena. Precisamente por esta falta de valores y por estas ligerezas. Independientemente de la reestructuración que haya que hacer a nivel policial. Este, entiendo yo, no fue un hecho policial. No fue un enfrentamiento policial. Ni fue un allanamiento policial. Esto es otra cosa. Esto es una cuestión de respeto a la vida. Que puede suceder en cualquiera de los que integramos esta sociedad. Y es donde las alarmas se tienen que encender. Yo pienso que lo primero es instalar una visión integral. Para uno poder abordar en todas sus partes. Comenzando por, sin excluir, esa reforma a la policía que es obligatoria. Seguramente que sí. Porque jamás podrás tú, jamás podrás tú contar con una institución policial. Que uno de sus miembros ganen 6 o 7 mil pesos. Imposible. La mano de obra barata en la policía es desastrosa. Tú con una pistola aquí, ganando 8 mil pesos. Cuando el Banco Central de la República Dominicana te informa cada 3 meses. Que la canasta familiar básica asciende más o menos relativamente a 33 mil 500 pesos. Y él gana 6. Y el mismo banco te dice, el país creció un 13.3%. Con bombos y pequeños. Pero ¿dónde creció? Pero no solamente eso. En este país hay una irresponsabilidad enorme cuando abordan el tema de las drogas. Aquí gente muy ligada al tema. Hed y faltes de la lucha contra las drogas. Porque son unos irresponsables. Aquí este país se llenó de irresponsables. De gente sin sensibilidad. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo sabe. Todo el mundo aquí sabe dónde se venden las drogas. Aquí dijo los castillos, los vinchos. Dijeron en un momento determinado. ¿Dónde estaban los 33 mil puntos de drogas? Mentira de esta sociedad. Mentira. Esta sociedad es mentirosa. Aquí no hay una lucha seria contra las drogas. Hermano querido. No lo hay. Pero además. ¿Cuál es el impacto en la juventud? Y en estos sectores populares de las drogas. Eso no se mide aquí en Villalobos. Pero además. La familia. Ahora veo yo al distinguido Rafael Gautreau. Que acaba de llegar. Un abrazo. La familia señor Gautreau. La familia está siendo bombardeada. Por antivalores. Y luego entonces. Tu niña de 11 años. Hermosa Caroline. Hermana Caroline. Entonces después. Tu hijo de 11 años. Te lo deforman. Y después se preguntan. Ridículamente. Ay. ¿Qué le pasó a fulano? O fulano fue bombardeado. Por medios de comunicación. Por redes sociales. Por un montón de formas. Por música. Aunque digan que no. Entiende. Que es un reflejo también. Porque cuando tú tienes una canción. Agarro la glock. Me monto en la jipeta. Le doy popó. Le meto. ¿Qué reflejo de esto? Claro. ¿Qué dice el muchacho? Yo para tener una novia como Giselle. Tengo que tener una pistola y una jipeta. De donde salga. Y Giselle que es una niña que dice. Yo quiero un novio con una pistola y una jipeta. No importa como la consiguió. Esto es un asunto. Cultura neoliberal. A mí hay gente que me acusa. Me dice. No que Michael es comunista. Comunista. Yo no soy comunista. No. Yo lo que sí sé es. Que esa cultura neoliberal. Que te obliga. Que te mete en la cabeza. Que tú tienes que usar una correa. Que cuesta 10 mil pesos. Señor Gotró. Una correa que cuesta 10 mil pesos. Un celular que cuesta 80 mil. Un celular. Y esa secretaria gana 13. Eso es lo aspiracional. No el orgullo de ser policía. O de ser maestro. Mira. Mira Villalobos. La sociedad la han desarticulado. Y entonces. Entonces. Una sociedad. Y tú me dijiste algo ayer. Que vale oro. Tú deberías repetirlo. En este análisis. Tú dijiste ayer. Me no sé. Eso fue lo que ocurrió en Venezuela. Dijiste tú. Por eso subió Chávez. Cuando usted desarticula una sociedad. Cuando usted la golpea. De tal forma que la derriba. Entonces viene el narcotraficante. Vienen las mentes insanas. Y nos acaban de tumbar. Entonces. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí pasa que el Estado es irresponsable. Aquí pasa que ese modelo neoliberal no funcionó. Aquí pasa que esa mano de obra barata. Por favor. Se lo suplico. No digan que yo le estoy achacando el problema a los empresarios. Porque no es así. Ahora. Esa mano de obra barata. Que es responsabilidad de todos los sectores productivos. Tiene que terminar. Porque un capitán de la policía. No puede vivir con 18 mil pesos. Vamos a ser serios. Y en este caso. A un amigo que. Que me ha dejado deslumbrado. Luis Abinader. Señor Abinader. Si usted quiere. Hacerle un aporte. Significativo. A esta sociedad. Vamos a juntarnos. Hacer un. Hacer un. Una asamblea. De inteligencia. Como dicen los gringos. Un brainstorming. ¿Cómo? Una tormenta de ideas. Pero para hablar en inglés. No. Tú me estás echando vaina. No. Es serio. Mira. Hay una cosa. Por ejemplo. De esto. De los valores. Que es importante. Y vamos al respeto. Ya. La niña que crece en su hogar. Viendo que el papá le pega a la mamá. Toma el patrón y dice. Ah. Pero si mi mamá permite eso. Eso es lo correcto. Y lo va a permitir después. Y el varoncito que crece en el hogar. Viendo como el papá golpea a la mamá. O maltrata a la mamá. Porque muchas veces el golpe no es físico. Dice. Ah. Pero si mi papá hace eso. Que es mi modelo a seguir. Para allá voy yo. Y termina convirtiéndose en esto. En un irrespeto absoluto. Por la vida. Por el ser humano. Por la mujer. Por los valores. Por los hijos. Que es donde tenemos que atacar urgentemente. Nuestras. Porque vengo de un país. Donde todo se perdió. Y lo más difícil de recuperar. Va a ser precisamente esa pérdida. Finalmente. Que ya me levanté la mano de mi parte. Yo tengo la salida. Yo la tengo la salida. A ver tú la tienes. Yo voy a decirla a mí. Y estoy seguro que ellos también la tienen. Ellos la tienen. Miren. Aquí hubo un distinguidísimo dominicano. Cuando se llamaba Hamlet Herrmann. Ingeniero. Tuvo. Fue de izquierda en sus comienzos. Y siempre fue un hombre progresista. Don Hamlet murió. Y a él le entregaron la MED cuando comenzó. Doctor. Oiga esta idea. Distinguido. Perdón. Al ingeniero Hamlet Herrmann. Choco. Le entregaron la MED. Cuando inició. Y el ingeniero Hamlet Herrmann. Hizo de la MED. Una institución de respeto. No te olvides de eso. Hermano Villalobos. Mantén eso en el análisis. Hamlet Herrmann. Logró. Que cuando un ciudadano. Viera a la MED. Hombre o mujer. Se pusiera en atención. Y respetara. Si cruzaba un chin. Le daba para atrás. Respeto. Hamlet Herrmann. Lo logró. Saben cómo se logra. Reordenar esta sociedad. Si. Desarrollamos. Una cultura. De respeto. Absoluto. A la ley. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí nadie quiere cumplir la ley. ¿Qué es lo que pasa en la policía? Que la policía es un relajo. A lo interno. A lo interno. Los gobiernos. Los gobiernos son. Es una chercha. ¿Por qué? Porque el gobierno. Su mentalidad es. Electoralista. Significa eso. Voy a hacer un puente. Tengo. Quiero hacer un puente. Para ganarme un dinero. No lo voy a hacer. En. Alto Mayor. Porque hay poca gente. La lógica. Electoralista. Alto Mayor. No crece. Alto Mayor. No. Yo lo voy a hacer en Santiago. Que hay mucha gente. Y eso me va a dar voto. Esa lógica. Hay que superarla. Finalmente. 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 La República Dominicana. Tiene todavía un chance. Y yo no creo. Yo no creo. No quiero creer. Que la solución. Sea de arriba. Hay un poema. Que me impactó. Hace unos 10 años. Y me quedé con él. Es. Sinfonía vegetal. A Juan Pablo Duarte. De. De Sánchez Lamuch. Que dice. Oye que lindo. Dice. Ya estamos. Convencidos. Que es por nosotros mismos. Que se abrirán las puertas. Del progreso. Y la gloria. Somos los ciudadanos dominicanos. Y los robo para mandarlo para mi país. Nosotros. Somos nosotros. Es el pueblo venezolano. Sí. Que tiene que. Que darle un ultimátum. A su. A sus autoridades. Imperiales. Yo quiero hacer un llamado aquí. Para que ya te despida. O nos despidamos Michael. A la. A la funcionaria. Para mi mejor valorada. Del gobierno. Del presidente Abinader. Sí. Su esposa. Su esposa. Creo que es. La que está más clara. Siento una admiración por esa mujer. Porque. Siento que tiene una conexión con el pueblo. Que entiende. Y tiene una conexión. Por el pueblo. La señora Raquel. Usted tiene la oportunidad. Vamos a atacar seriamente el problema de los valores. Eso nos va a tardar cinco. Diez años. No importa. Pero los resultados los vamos a ver. Es donde hay que afincarse. Tardón seriedad. Pero hay que hacer un trabajo. Y yo sé que ella tiene la capacidad. Y tiene la voluntad. Y tiene la gran oportunidad. Y el apoyo a su esposa. De buscar. Para que dentro de diez años. No haya más Leslie Rosado en este país. Esa muerte de Leslie Rosado. Debe ser lamentablemente. El comienzo de una nueva era. En la República Dominicana. Si queremos salvarla. Punto ya. Junto. 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 Gracias.